hola bienvenidos al canal hoy vamos a hacer los pendientes a juego con este anillo que hemos hecho en el vídeo anterior y vamos a utilizar alambre de aluminio color cobre y estos dos avalorios que son los mismos que iguales que los que he utilizado en el anillo vale así que vamos a comenzar vamos a ver en primer lugar yo voy a dejar 6 centímetros aquí voy a hacer una marquita voy a ir trabajando directamente del rollo de alambre y nada a ver cómo y vamos a hacer una pequeña argolla vale aquí que la vamos a utilizar para poder tenerla como base para poder ir rodeando nuestra nuestra bolita y que se vaya quedando vale introducimos la bolita aquí en el alambre y ahora lo que vamos a hacer es ir rodeando nuestro avalorio dando vueltas igual que hicimos con él con el anillo vale intentamos de rodearlo bien para que quede bonito y como no sabemos el material que vamos a utilizar para no malgastar por eso lo estoy utilizando del mismo del mismo rollo vale esto se suelen ir haciendo los dos a la vez pero como lo voy a lo estoy haciendo directamente del rollo pues no sé cuánto material se se suele gastar en este trabajo entonces ya vosotras ya lo va a ir mirando vale bueno pues este ya esta sería nuestra última vuelta vale ahora esto lo que vamos a hacer es aquí en esta base que hemos dejado aquí arriba vamos a darle un par de vueltas un par de vueltas como podéis ver este alambre es muy blandito y se maneja muy bien le damos otra media vuelta hacia atrás bueno vamos a darle otra otra vuelte cita para que quede más bonito el enrollado así con nuestra pinza vamos acomodando vale y bueno ahora ya vamos a cortar aquí detrás y aquí vamos a cerrar un poquito esto se nos ha movido esto se nos ha movido ahí vale aquí tendríamos ya la base de nuestro de nuestro primer pendiente extra vale mira como podéis ver es la misma forma del anillo y ahora vamos a hacer el siguiente lo mismo 6 centímetros hacemos la argollita que como ya hemos dicho antes es la base para poder ir rodeando nuestro nuestra bolita y bueno hacemos lo mismo así que esto nos va a quedar lógicamente los dos pendientes iguales porque son cosas artesanales y la que ya sabéis algo de este tema sabéis que las cosas artesanales nunca salen dos iguales vale pero bueno vamos a intentar que se parezcan lo más posible uno a otro en este caso los pendientes aquí seguimos dando vueltas hasta rellenar el hueco y que nos quede más o menos parecido al otro como ya os he dicho porque igual lógicamente no nos va a salir igual lógicamente no nos va a salir y bueno yo creo que esta ya sería la última vuelta que vamos a dar y bueno y bueno veis más o menos ya están los dos iguales uno puede salir más redondito otro un poco más ovalado pero vamos en sí la esencia del pendiente está vale y más o menos pues nos pueden salir parecido como ya os he dicho ahora ya rodeamos aquí como hemos hecho con el anterior aquí vamos acomodando con nuestra pinza así que quiero que me digáis si os gusta este tipo de este tipo de vídeos que estoy subiendo bueno este lo estoy haciendo porque me lo habíais solicitado vamos que os lo pregunté y me dijisteis que sí que os gustaba y nada y decirme si queréis ir viendo algún otro tipo de tutorial de este de este tema vale bueno pues ahora ya tenemos aquí nuestras dos bases de pendiente ok y ahora lo que vamos a lo que vamos a hacer es que voy a coger el este alicate de mandril vamos a poner nuestros dos pendientes juntos para que nuestro gancho nos queden los dos del mismo tamaño a ver cómo lo pongo para que pueda cogerlo los dos a la vez aquí bueno más o menos ahora lo lo enderezamos y vamos a darle la forma de lo que es nuestro gancho a mí me gustan así pequeñitos porque yo tengo lo que es la el lóbulo de la oreja lo tengo pequeñito y no me gusta que cuelguen tanto vale y bueno pues mira así va quedando esto estos pendientes ahora ya solo nos quedaría cortar lo que nos sobres porque quedan muy largos los dos a la vez aquí va así un poquito de forma y nada ahora vamos a coger nuestra lima y vamos a limar lo que es el filo para que no nos dañe en nuestra oreja y con este igual igual aquí estarían ya nuestros pendientes terminados esto ya es cuestión de que lo vayamos acomodando le 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 demos la forma que que más nos guste y demás vale así que quede bastante cerradito para que la lo que es el avalorio que hemos puesto no no se mueva vale y nada aquí tendríamos ya nuestros pendientes a mí me gusta hacerlos así porque ya de una pieza están y quedan muy bonitos pero si queréis también podéis hacerle aquí una argollita y el gancho de pendiente suelto si es que lo queréis con movimiento a mí no a mí es que me gustan así entonces pues así los he hecho vale y nada pues esto es todo así es como nos han quedado estos pendientes a juego con el anillo ok pues nada si os ha gustado pues dejamos un dedito arriba suscribiros al canal comentar y compartir vale nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaito